Un tipo entra a la farmacia y dice, dame 20 preservativos. El farmacéutico entra, vuelve y le dice, tengo nada más que 16. Y bueno, dámelo igual, pero me cagaste la noche. Este no es un cuento gallego, es con los perros. Los perros gallegos tienen una cara muy lastimada porque corren a los autos estacionados. Doctor Tangalanga. El psiquiatra estaba revisando a un tipo y el tipo le dice, yo tengo un gran problema, doctor. Tengo relaciones sexuales con un orangután. Sí, mencamos con un orangután. Pero macho o hembra. ¿Qué se cree? ¿Que soy degenerado? Gracias, gracias. Queridos amigos míos. Bueno, muy bien, vamos a continuar con este programa maravilloso. Doctor Tangalanga. Querido. Vamos a divertirnos un rato con el teléfono. Y si me lo pasás, sí. ¿A quién vamos a llamar hoy? Mira, voy a llamar al, si vos estás de acuerdo, al del consorcio. Ah, y el que yo le pedí. Qué tipo tan tramposo. Vamos a ver qué pasa, espera. Shut up. Qué teléfono de mierda, Chep. Ya empezamos. Silencio, silencio. ¿Tarra de Apolillo? Hola. Hola, hola. Hola, sí, señor. Ah, buenas noches, señor. Perdone que lo llame a esta hora, que no es la más oportuna. Pero, ¿usted es el administrador del consorcio de la calle La Prida? Sí, señor. Bueno, mire, yo lo llamo porque me comisionaron a mí en representación de varios copropietarios. Porque en las últimas listas, en una palabra, en los últimos gastos que usted pasó, hay unas cifras que son muy, muy bajas. Es decir, no tienen ninguna proporción con el servicio que prestan, ¿eh? ¿Cómo? Señor, se lo estoy diciendo muy clarito. En artículos de limpieza han gastado tanta guita que parecía que iban a limpiar el Luna Park. No. ¿Cómo no? No, eso es una barbaridad lo que usted está diciendo. Pero escúcheme, ¿usted cuántas administraciones tiene? ¿Está sola o tiene más? No, 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 yo tengo esta sola. Estoy ahí por una amistad con la gente que me ha llevado ahí. No. Y bueno. Escúcheme. Tengo algunas otras cosas, pero bueno. No, es que se comenta. Lamentablemente, cuando es administración de propiedades, se comenta de que el administrador está enganchado con la gente que va allí. Por ejemplo, con el plomero. Dígame la verdad, somos gente grande, más vale, no decimos las cosas como son. Usted con el plomero no tiene un arreglo. No, señor, escúcheme, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo le estoy diciendo? Dímelo, ¿qué comisión? ¿Quién lo comisionó a usted? ¿Cómo, señor? ¿Quién lo comisionó a usted, señor? Me comisionaron varios copropietarios. Un compromiso decir quién me comisionó, pero ya lo voy a ver personalmente y se lo voy a decir en la cara, que usted es un tipo que, imagínese, en el invierno pagábamos de gas una barbaridad, la calefacción no existía, nos cagábamos de frío. No, eso es una mentira total. Espera, 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 ¿qué está diciendo, señor? Señor, se lo digo. ¿Qué lo está diciendo? Pero yo le digo, mire, escuche, esto sí, por favor, entre usted y yo, que no se divulgue, ¿es verdad que usted apretó a una mucama en el ascensor? ¿Qué? Que usted apretó, ¿no sabe lo que es apretar a una mujer? No, pero apretar con una puerta, la verdad, la habrá apretado sin querer. No, ¿cómo? ¿Qué está diciendo, ¿apretar a qué? ¿Qué sin querer? No, querido, no. Usted la apretó. Ahora, yo tengo una gran duda, señor, con usted. No sé si usted es boludo o pelotudo. No, no, escúcheme, no empiece a insultar porque estamos hablando en un tono, usted cambia el tono, se va a calentar y va a hacer una cosa. Pero, querido amigo, decirle boludo o pelotudo, usted es un halago para usted. No, no, a lo mejor usted tiene la mano un poco chica, pero eso es un problema suyo. Pero, muy bien, muy bien, esa no la sabía. Pero de cualquier manera, es muy ridículo que usted atienda... Pero, ¿por qué no te vas un poco a la puta que te parió? ¿Por qué un poco? ¿Qué venís con ridículo, viejo pelotudo? Tómatela. Che, viejo... Anda a cagar. Viejo sí, pero pelotudo también. Anda a cagar, anda a cagar. Oíme, estoy con diarrea, ¿qué querés que hagas? Lávate el culo y tómate el agua. Chau. Vamos a llamar... ¡Qué bárbaro! Usted va a conocer la voz. Y bueno, dale, llamá. ¿Lo conoces? No. Ella lo conoce. Es el administrador. De Chava, Reinaldo. Hola. Hola. Sí. Acá te estamos llamando de Café Fashion. ¿Cómo? Que te estamos llamando de Café Fashion, el que te llamó recién por el doctor Tangalauna. Gracias por tu sentido del humor. Hola, hola. Las pelotas, hasta las 11 de noche. Está bien. Te alegra un poco la vida. Te mandamos un besito. Chau. Sí, sí, sí. Oíme. Te salvaste, hija. Oíme. Te salvaste por un pelito. Casi. Casi me manda, ¿no? Oíme. ¿Qué edad tendrá este tipo? Y tendrá unos cuarenta y pico de años. Sí, parece más, ¿eh? No, 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 no. No, no. Bueno, ahora sí está con nosotros un grande del humor cordobés también. Sí, señor. El señor Hugo Varela. ¡Sí! 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 ¡Sí!